Paola Rojas hace historia en las redes. Su baile viral con Emanuel Palomares en netas divinas desata una ola de comentarios apasionados. Desde el elogio a su versatilidad hasta la admiración por su belleza, los usuarios expresan su fascinación con frases como las risas de las amigas amo, y qué guapa, y el cuerpo que tiene muy bella felicidades. La química entre ambos protagonistas deja a todos encantados, demostrando que Paola Rojas sigue siendo el centro de atención y elogiada por su autenticidad y talento.